Si hay el canje de terreno por deuda, no pasa nada. Ahí va a quedar sano. Entiendo que también no traen deuda pública por parte de la administración. Parece que proveedores van al corriente. Lo único que dejarían como herencia sería lo de Lispea. Eso si no hay la oportunidad de hacer el canje. Hay uno en el parque industrial y hay otro en el fraccionamiento Urbi Villas del Verde. Es donación al municipio. El parque industrial es una donación que se hace al municipio en el momento. Lo que te requieren como fraccionamiento, como parque, es una parte de donación. Es muy buen terreno y cubre perfectamente. También lo de Urbi Villas del Verde.